No, te estoy dejando nomas, el reto ya te empiezo a dar tic No, tu dale, tu dale, chao Nancy salga Dale porque ya mamá está grabando No, la tibra salga de cabeza No No, no, tu va a salir No, tu hayas agarrado uno Ja, ja, ja Pero no se le voy a quedar, para sacar pastado La cuarta No, tu, tu